Como son las eliminatorias, pero estamos muy contentos y a disfrutar ahora y que el pueblo de Costa Rica disfrute y pues aproveche estos momentos que no son todos los días. ¿Cómo fue esa espera agónica, me imagino, Luis? Sí, fue mucha ansiedad, mucha tensión y cuando empató al final Panamá también hubo más tensión porque fue otro gol más y podía dejarnos con la espera de no estar clasificados. Entonces, un poco de tensión ahí, pero al final, a veces a Dios se dio el resultado que necesitamos o los resultados que necesitamos hoy para poder clasificar.